Esperamos que hayan ustedes estado en el mundo. Esto es la abertura mexicana. Gracias. 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 Valores, Cuba, Valores, Marta, Valores, Contrabajo, Izquierdo, Tierra, Valores, Valores, A ver, gracias, a ver también, a esto, a ver, a eso. A ver, a ver más. Mis pedidos. Mis pedidos. Mis pedidos. Y ustedes, señores Estoripos, vamos a pasarle, ya pasamos como 40 minutos. Esto lo preparamos con mucho cariño para ustedes. y de parte de la fundación de parte de esto, de parte de la orquesta de parte de los maestros que tengan mejor, mucha salud prosperidad, tranquilidad paz y amor y soberanía Dios los bendiga a todos ustedes sigan apoyando a sus hijos no los castiguen con un oído a la orquesta mejor, ándenme ándenme apuñen sus orquestes entonces nos vamos a llegar a hacer pero gracias que yo les dedico a todos feliz Navidad nuestro año nuevo para todos adiós gracias adiós hoy vamos en serio un pueblo monumental con ustedes nos van a ayudar a cantar para que eso ese espíritu se lo lleven a su casa esa paz y esa armonía se la lleven pero todos tienen que cantar los otros van a cantar ¿saben? ¿me ayudan? ¿me ayudan? yo les digo cuando si se equivocan lo repetimos seis veces muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a estos dos de veras que es una bendición estar con ustedes con nuestros niños entonces muchas gracias y para todavía no esperense hasta aquí hasta aquí hasta aquí gracias 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 a todos por su esfuerzo por su dedicación lo que nos falta a ustedes es es que que es que ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.